La decisión del primer servicio en novillas está condicionada por una serie de condiciones que de no cumplirse pueden haber resultados negativos. El mejor momento para servir a una novilla por primera vez es tanto como puede hacerlo. El desafío en el ganadero es poder determinar ese momento oportuno. Algunos consideran que las novillas se deben preñar a los 15 meses. Otros sostienen que tiene que ser a los 18 meses como mínimo. Las ventajas que puede representar el servicio temprano en novillas de 15 meses pueden ser Lograr mayor cantidad de terneros en su vida útil. Realizar selección por fertilidad anticipadamente. Beneficios financieros por disponer de un ternero alrededor de 12 meses antes. Mejorar la eficiencia del rodeo. Si el servicio se realiza cuando pastos y forragues se incrementan, las ganancias de peso aumentan y facilita la actividad ovárica y el periodo de gestación. Sin embargo, toda actividad tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas podemos mencionar. Brindar suplementación en épocas críticas. Porcentajes bajos de preñes al segundo servicio. El peso de terneros destetados son livianos. El índice de partos distósicos aumenta. Algunos estudios han demostrado que las novillas con pesos del 55% del peso adulto presentan dificultades al momento del parto, lo que puede repercutir en la muerte de los terneros y bajo porcentaje de preñes en el segundo parto. Una de las mayores desventajas radica en la necesidad de alimentación programada para cubrir los requerimientos nutricionales en esta etapa. Podemos concluir que debemos planificar un manejo diferencial en el segundo servicio para mantener porcentajes de preñes altos, de la misma forma en el tercer servicio. Esto es debido a que las novillas están creciendo y están gastando energía en la gestación y alimentación de la cría. Por lo tal, para tener buenos resultados, la planificación es básica. Hay que realizar planes de alimentación invernal y destetes precoces sistemáticos. ¡Suscríbete al canal!